Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Por eso no tendría más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión En tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Que vida tan oscura Sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión En tus besos yo encontraba El amor y mi vida El amor y la pasión El amor y la pasión ¡Suscríbete al canal! Gracias.